A como saben, los 4 fantásticos son mi equipo de superhéroes favorito, y por eso en esta ocasión he decidido recopilar 3 grandes historias con ellos como protagonistas para que les echen un ojo, de seguro no se arrepentirán. El peligro y el poder A lo largo de la historia de Marvel una de las historias más interesantes ha sido cuando los supervillanos obtienen el máximo poder y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Cuando el doctor Doom engañó a Silver Surfer para que este lo pudiera capturar y apoderarse de su poder valga la redundancia, todo pues se va a ir al carajo. Pero no te preocupes, Doom tiene su merecido pago y es un brillante giro del destino, ya que se ha vuelto tan seguro que no se ha dado cuenta de que aparte de tener las fortalezas del Silver Surfer, ahora también posee sus debilidades. Este hombre, este monstruo En This Man, This Monster, Stanley y Jack Kirby entregaron una brillante pieza de personajes sobre el altruismo y el heroísmo. La historia trata sobre un científico celoso, sin nombre, que odia a Reed Richards porque siente que hace todas sus exploraciones y descubrimientos científicos porque es un sabueso de la gloria, así que decide eliminar a Reed cambiando de lugar con la mole a través de algún conmutador de poder, para que este por supuesto se convierta en humano, por lo que está bastante emocionado naturalmente. Entonces el científico se hace pasar por él, pero pues termina sorprendiéndose por la bondad de los cuatro fantásticos, especialmente del desinterés de Reed. Esta es una excelente representación de la humanidad de los cuatro y por supuesto tenemos también algunas partes agridulces como ahora el humano Ben Grimm teniendo que volver a ser la mole. La llegada de Galactus La historia principal funciona como el epítome de las épicas aventuras cósmicas que Stanley y Jack Kirby enviaron a los cuatro fantásticos a menudo, con tecnología salvaje y apuestas asombrosas pero al mismo tiempo elementos humanos reales. Sin embargo, la parte más humana de la historia resultó no involucrar a un humano en absoluto, ya que el ser alienígena conocido como Silver Surfer, la misma persona que fue el heraldo y literalmente atrajo a Galactus, liberador de mundos a la tierra, terminó cayendo para aprender una valiosa lección sobre la humanidad. Se podría argumentar que este cómic lo tenía todo, una gran historia, un gran arte, problemas cósmicos, problemas terrenales, acción y pues básicamente es el paquete completo, tanto que todavía se destaca hasta el día de hoy, más de medio siglo después. Si te gustó el video, recuerda regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Agradecemos a nuestros miembros gatonautas que hacen posible este contenido y a ustedes por seguirnos de cerca. Yo soy Valder, nos vemos.